Vamos a hablar de Ninel. Mauricio Marcelata salió el día de ayer en el programa matutino del Heraldo. Y entonces todo el mundo se quedó así de, órale, pues yo pensaba que se iba a quedar en Televisa al terminar Guerreros, ¿no? Todo el mundo dijo se va a quedar ahí, es un regreso como pues estelar, etcétera, ¿no? Pero pues honestamente aquí lo que se dice es que sí cobró muchísimo por aparecer en el programa del Heraldo. Ya ves que el Heraldo está invirtiendo muchísimo tanto en el periódico como en el radio, como también en televisión, ¿no? En su canal que tienen. Y está llevándose a personas muy famosas, ¿no? Creo que hasta Sergio Mayer ya va a tener su programa. Y tienen a Bisoño y tienen a Adela Micha y tienen Javier Alatorre. También acaba de ser contratado. Y entonces Mauricio Marcelata, según lo que dicen, pues corrieron a varios de la producción para poderle pagar a Mauricio Marcelata. Porque sí cobra un sueldo bastante, bastante choncho. Anda de cobrón el amigo. Sí, que está carito, ¿eh? Que está carito. Que si quieres a Mauricio Marcelata para un programa cuesta bastante. Yo la verdad ni sé por qué. No se me hace tan buen conductor. No sé qué opinen ustedes. Así que digas tú, uy, no, pero es que está bueno, qué bárbaro, es una joya de la conducción. La verdad es que no. Pero que cobra mucho y ya lo llevaron. Pues se sabe vender, ¿no? Pues sí. Hay gente que le pagan muy bien y que no vale tanto, ¿eh? Pues sí, es que se saben vender. Como te vendes, te contratan, dicen. Por ejemplo, mira, una vez yo escuché que a Lucero no le pagan tan bien por las novelas, le pagan mejor a otras actrices. Qué curioso, ¿no? Cuando es, tú pensarías que es la mejor paga de Televisa cuando ha hecho una novela. Pero no es así. En cambio, Araceli Arámbula, cuando hizo Corazón Salvaje, les cobró las perlas de la Virgen. Gloria Trevi, que hizo un horror de novela. Son noveluchas, ¿no? La de Lucero sí vale la pena. Ajá, y cobra, pero mucho menos lo que estamos hablando. Entonces, Mauricio Barcelata ya está en el Heraldo de México y cobrando bastante. ¿Qué o vale? ¿No? Pues bien, por él, si se sabe vender. Dice, mentira, no hay huracán vivo en Playa del Carmen y hay un sol que quema. Saludos, dice Fercho. Pues qué padre, qué padre que así sigue el clima y que esté rico. Marisela Barrera nos saluda desde Houston, Texas.